Una revista de Marta de Valle. Moa Junio. No es la muerte, es ansiedad. ¿Hago mis maletas o tenemos chance? Te amo, pero a tus escuincles, cero. The Dog Issue y Jay de la Cueva en Brian Amadeus. Por primera vez en la historia de Moa, vamos a interpretar una canción. Brian Amadeus, un amateur, Sharonda. Brian Amateur. Sí, Brian Amateur, Sharonda, una profesional. Es la única vez que la van a escuchar y solamente la van a escuchar aquí. Que sepan que ya tienes tu alter ego como yo. Exacto. Yo no soy Marta de Valle, es una confusión. Hoy, yo soy Sharonda. Me encanta el nombre. Ok. Listo. Ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor. No, 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 no tengo amor, ni tengo nada. Y la parte favorita. No tengo nada, 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 nada. Que no, que no. Estuvo enorme. Es que me encanta. No, no, nada, 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 nada. No, 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 nada, nada, nada. Yo tengo que editar y tú. Yo no tengo nada. Yo quería cantar una cosa más. Ah, es buenísima, porque esa es de dueto. Pero ya estás en musical y todo. Ya estoy en Julie Andrews.